Hola, soy Ana María Barahona, presidenta de la Mesa de Cata de la CAB y les quiero presentar los vinos ganadores, destacados y best value de nuestra guía del mes de mayo la que acaba de publicarse en la revista Es una muestra, como ustedes ven, de vinos extranjeros abocado fuertemente en lo que pasa con la zona de champán y algunos vinos argentinos El gran ganador es un champán de una pequeña casa francesa que obtuvo 94 puntos Dom Cadron, que además es completamente petit menier Luego tenemos estos 5 vinos destacados, donde hay champán, donde hay malbec, donde también hay mezclas y que fueron todos vinos que obtuvieron 93 puntos Todos estos vinos, como ustedes saben, se pueden encontrar en el mercado nacional Y por último, y no menos importante, es la categoría best value Aquí tenemos 2 vinos de la viña Doña Paula, que como ustedes saben, es de propiedad chilena afincada en Mendoza y tenemos un malbec completamente, el steak, y también tenemos una mezcla tinta La verdad es que esta degustación para nuestra mesa de cata siempre es un tremendo desafío Obviamente es muy entretenido probar lo que pasa en el mercado internacional con las etiquetas que llegan a Chile Así que los invito a conocerlas, a mirar esta guía que hemos publicado en la revista de mayo y ojalá tratar de probar la mayoría de esas etiquetas Saludos y salud Gracias por ver el video